Dusteros Colombia Que nos damos cuenta aquí Que nuestro territorio Sigue siendo territorio de paz Y en este momento Pues Dusteros Colombia En su travesía Caño Cristales Lo está haciendo real Están Ejecutando el turismo El turismo en el Caquetá Y aquí en esta muestra nos damos cuenta Que van por la vía muy tranquilos Muy seguros De lo que están haciendo Están realizando turismo en el Caquetá Vienen de travesía Caño Cristales Y aquí lo estamos evidenciando Que el Caquetá Todavía es territorio de paz Así que amigos Están invitados a conocer el Caquetá Y aquí tenemos una muestra La gente Que está realizando turismo Con Dusteros Colombia Gracias Dusteros Colombia Por estar en nuestro territorio Dusteros Colombia ¡Gracias! 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 Gracias.